Bueno, vuelvo acá a la diapositiva. Miren ustedes estas definiciones de lo que es investigación ya bajo el concepto de metodología. Y miren la fecha, 1991. O sea, esto es una serie de autores que empezaron a trabajar desde 1940 a 1950 para lograr que la comunidad científica reconociera métodos alternos al método científico, herramientas alternas al método científico para hacer investigación y para poder que esa investigación se desarrollara en las aulas. De las universidades, de los colegios. Y bajo el amparo de esos conceptos nace lo que llamamos nosotros la investigación formativa. Por ejemplo, el proyecto de grado que ustedes van a realizar es bajo el concepto de investigación formativa. O sea, yo como profesor soy un investigador permanente. Usted como estudiante es un investigador permanente. Está consultando permanentemente lo que no sabe, lo que necesita saber. Entonces, miren lo que dice Sierra Bravo, 1991. Abro comillas. La investigación es una actividad del hombre orientada a descubrir algo desconocido. Casi se seca el cerebro de ese señor para sacar esa definición. ¿Qué es investigar? Es tratar de descubrir o de conocer algo que no conozco. Luego viene una definición de Sabino. Este señor Sabino es un autor más enfocado a la formulación de proyectos. Y Sabino dice, mire, investigar es hacer un esfuerzo para resolver un problema que se ha identificado. Entonces, cuando nosotros hablamos de formulación de proyectos, todo proyecto se desarrolla bajo conceptos de metodología de la investigación. Por eso Sabino se orientó ahí. Dijo, si yo voy a resolver un problema, yo tengo que conocer la sintaxis del problema. Tengo que conocer el centro del problema. ¿Y a través de qué? De metodología de la investigación. Y entonces, nos vamos acá a la definición de Roberto Hernández Sampieri. Si ustedes entran a la plataforma, van a encontrar que la bibliografía planteada para este módulo es un libro de este señor, de Roberto Hernández Sampieri. Es un libro de Roberto Hernández Sampieri que va en la sexta edición. Ha sido un libro muy exitoso. Se utiliza a nivel mundial en todas las universidades. Se llama Metodología de la Investigación. No lo he subido a plataforma, pero el que lo quiera tener, lo tengo en PDF. Es un libro extenso, de unas 580 páginas, pero es muy sabroso para el que quiera profundizar un poco más en Metodología de la Investigación. ¿Qué dice Roberto Hernández Sampieri? Dice, la investigación debe ser una actividad sistémica. Lo voy a mencionar y ahorita voy a explicar cada uno de los conceptos. La investigación debe ser una actividad sistémica o sistemática. Deberá ser controlada y deberá ser empírica y además crítica. Fundamentemos el concepto de investigación en esos cuatro componentes. ¿Qué es investigación? Es una actividad sistémica, controlada, empírica y crítica que se hace sobre la relación entre fenómenos. Que se hace sobre la relación entre fenómenos. Veámoslo desde el punto de vista práctico. ¿Qué hace el DANE? El DANE cada tres meses publica una cosa que se llama la encuesta de hogares, que se hace en las principales ciudades del país, en las ciudades capitales. Y cada año publica el resultado del desarrollo económico y social de los departamentos. ¿A través de qué lo hace? A través de una actividad sistémica, controlada, empírica. Es decir, a través de la investigación. ¿De relaciones qué? Entre fenómenos. Entonces, se relaciona el empleo con una variable que es generación de ingreso. Se relaciona empleo, generación de ingreso con otra variable que se llama pobreza, pobreza dimensional, pobreza monetaria. Es decir, relación entre fenómenos. ¿Cómo está relacionada la pobreza con la generación de ingreso? ¿Cómo está relacionada la pobreza con el empleo? ¿Cómo está relacionado el desarrollo económico con el desarrollo industrial? Eso es lo que hace la investigación. Coger fenómenos, coger variables y entre esas variables identificar fenómenos. Dependiendo del enfoque que le esté dando el investigador. Entonces, vamos a definir a qué se refiere cada uno de esos conceptos. ¿Por qué la investigación es sistémica o sistemática? Y ahí vamos viendo la parte práctica. ¿Por qué es sistémica? Yo sé, de pronto, a alguno de ustedes le ha pasado, o de pronto en el colegio tuvo que hacer proyecto de grado por allá en 11, y entonces uno empieza, ¿por dónde arranco? ¿Y por dónde empiezo? ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer? Pues, ¿qué es lo que dice Hernández Sampieri? La investigación debe obedecer a un proceso planificado de actividades. Un proceso planificado de actividades. Y tiene un orden secuencial. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver cuál es ese orden mediante el cual se desarrolla un proyecto de grado y se desarrolla una investigación. Y ojo, esas actividades, esas actividades que menciona Sampieri, que deben ser sistémicas o sistemáticas, ¿qué quiere decir? Que deben estar interrelacionadas entre ellas. Me hago entender. Yo, por ejemplo, tengo un objetivo específico dentro de mi proyecto de grado. Identificar la percepción de los quindianos sobre la informalidad en el departamento. Entonces, ya ese objetivo me dice que debo aplicar una encuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo defino las herramientas de investigación, cuando defino las herramientas para resolver los objetivos específicos, esas herramientas tienen que estar relacionadas con el desarrollo del objetivo general del proyecto. Por eso se llama sistémica. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de partes que interactúan entre sí. Un carro es un sistema. Si a un carro le falla el alternador, falla el carro. Si a un carro le falla la batería, falla el carro. Si a un reloj le falla la pila, falla el reloj. Si le falla el sistema electrónico, falla el reloj. Es decir, si en un sistema algo no funciona, pues no funciona el sistema. Y por eso la investigación debe ser sistémica. Conjunto de actividades que están relacionadas entre sí para el desarrollo y el cumplimiento del objetivo general. Dice Sampieri, la investigación debe ser una actividad controlada. ¿Qué significa controlada? Significa que deberá estar fundamentada en una disciplina científica. Y ojo, recuerden que empecé diciéndoles, vamos a empezar a romper el concepto paradigmático de lo que es ciencia. Casi que cuando a nosotros nos mencionan ciencia, inmediatamente el cerebro se va para el lado de las ciencias exactas. Y cuando hablamos de ciencia, inmediatamente nos imaginamos un laboratorio, con un experto, con tubos de ensayo, con productos químicos. No. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de actividad social, también estamos hablando de ciencia. Entonces, hoy en día existe y es muy fortalecida un enfoque de investigación que se llama la investigación cualitativa, que es la investigación social. Entonces, cuando usted esté desarrollando su proyecto de grado, por ejemplo, si usted está estudiando contaduría pública, pues su proyecto de grado deberá estar enfocado en los paradigmas de la investigación contable, los paradigmas científicos de la investigación contable, que son como unos 12. El bien común, la ética, la importancia pública de los informes, el análisis de los informes financieros, la fe pública. Si yo estoy trabajando, si yo estoy estudiando administración de negocios, administración de empresas, y estoy haciendo mi proyecto de grado, pues deberá estar fundamentado en alguno de los componentes teóricos de la administración como ciencia. Me hago entender. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, talento humano, pues tendré que trabajar la teoría humanista de la administración. Y ahí estará enfocada mi investigación. Y en cada una de las profesiones, yo podría mencionar la ingeniería de sistemas, todas las carreras técnicas profesionales tienen un fundamento teórico-científico. Entonces, mi proyecto de grado deberá estar enmarcado ahí. Dice Hernández Sampieri que además de las anteriores, la investigación también es una actividad empírica. ¿Qué significa empírica? Que permita la aplicación de pruebas, que permita la aplicación experimental. Es decir, que el concepto que se está trabajando en mi proyecto de grado me permita hacer análisis bibliográficos, me permita consultar autores, me permita aplicar una encuesta, una entrevista. Y si yo estoy trabajando en ciencias exactas, que me permita manipular las variables. Entonces, a eso se llama empírico. Es decir, que permita la práctica de prueba experimental. Y finalmente, dice Sampieri que la investigación deberá ser una actividad crítica. ¿Y qué significa ese concepto de crítico? Significa que los resultados que arroje la investigación son los que son. Es decir, que los resultados tienen que presentarse de manera objetiva. Sin que medie en los resultados los juicios de valor o los juicios personales. Por ejemplo, cuando uno hace investigación en religión. Si la persona es demasiado religiosa o si la persona asiste a un culto o a una iglesia donde el sesgo religioso es demasiado marcado, esa persona puede caer en el error o en la tendencia de sesgar el resultado final de la investigación. O hacer investigación en política. Una persona es demasiado fanática, demasiado apasionada con la política y puede terminar sesgando el resultado de la investigación. Les voy a poner un ejemplo claro y ya nos ha sucedido para irlo aterrizando al concepto del proyecto de grado. En la universidad tres estudiantes de especialización en alta gerencia desarrollaron su proyecto de grado sobre el análisis de la evaluación del desempeño en la gobernación del Quindío. La evaluación del desempeño es una herramienta que se utiliza para evaluar a los funcionarios de carrera administrativa en el sector público. Y entonces ellas hicieron el análisis de pertinencia, o sea, qué tan importante es la evaluación del desempeño allá en esa institución, qué tanta aplicabilidad tiene, qué tanto sirve. Hicieron un excelente trabajo, pero cuando llegaron a las conclusiones todo aparecía perfecto. Todo es súper bien, funciona excelentemente bien, eso es la berraquera. Y resulta que en el jurado, en los que estábamos en la sustentación de los proyectos de grado, pues los tres que estábamos como jurado, los tres habíamos sido funcionarios públicos. Y nosotros sabemos que la evaluación del desempeño es una excelente herramienta, pero que casi en ninguna entidad pública se aplica como debe ser. Y además encontramos que en el mismo trabajo ellas lo evidenciaban. y se los cito con un ejemplo, evidenciaban lo siguiente, tres funcionarios de una dependencia con la calificación al 100% y la calificación de la dependencia al 75%. Entonces uno decía, entonces ¿quién falló? Si los funcionarios son los que prestan el servicio, entonces ¿quién falló? Alguien de los tres tuvo que haber fallado o fallaron los tres. Entonces no hubo objetividad a la hora de presentar el informe. Y era un proyecto de grado que iba para lo que llamamos nosotros laureado o trabajo de grado reconocido. Y por ese pequeño detalle, por el sesgo al final, por no tener objetividad en la presentación del informe, pues lógicamente se les aprobó porque era un muy buen trabajo, pero se perdieron la posibilidad de que su trabajo fuera meritorio o reconocido. En ese orden de ideas entonces damos un salto gigante en materia del desarrollo de la investigación porque las universidades estaban quedando por fuera de los procesos de investigación en el mundo. Las universidades estaban investigando para adentro y lo que producían en ciencias exactas para afuera, pero lo social adentro únicamente como un ejercicio meramente académico. Entonces nace el concepto de metodología de la investigación. Recuerden cuando veíamos en la gráfica del método científico hablábamos de cuatro pasos. Hablamos de los cuatro pasos fundamentales del método científico. Repito, se siguen aplicando. No quiere decir que llegó la metodología de la investigación y desplazó el método científico. Para nada. Para nada. El método científico tiene toda la validez. Surge entonces como una opción para el desarrollo de investigación formativa, repito, de trabajos académicos, de proyectos de grado, surge la metodología de la investigación. Y entonces pasamos de cuatro fases pasamos de cuatro fases del método científico a diez pasos o a diez fases o a diez momentos en la metodología de la investigación. Las vamos a ver acá brevemente en estas diapositivas pero la idea es empezar a definir y a desarrollar cada una de esas fases. Entonces lo primero lo primero en un proyecto de investigación miren ustedes en el método científico el primer paso era la observación en la metodología de la investigación el primer paso es concebir la idea. Entonces por eso cuando a ustedes ya les llegue el momento que repito eso va a ser así súper rápido cuando les llegue el momento de empezar a formular su proyecto de grado entonces lo primero que ustedes empiezan a hacer es lluvia de ideas venga camine y conformemos los equipos la universidad les permite conformar equipos hasta de tres estudiantes pueden empezar desde séptimo y octavo semestre cosa que en noveno ya puedan sustentar entonces lo primero que hacen al conformar los equipos bueno usted que idea tiene usted que idea tiene lluvia de ideas el primer paso es concebir la idea luego de concebir la idea vamos al segundo paso que es definir el problema de la investigación una cosa es la idea una cosa es lo primero que se me ocurre entre otras cosas cuando yo estoy en el primer paso cuando estoy en la idea todavía estoy en el aire porque la idea es un concepto amplio holístico es un concepto mucho más global pero ya cuando voy al segundo momento que es identificar plenamente el problema de investigación es delimitarlo o sea darle una cotación darle un alcance yo ahorita se los pongo con un ejemplo con un ejemplo de un ejemplo práctico un ejemplo práctico que aplica en su proyecto de grado dentro de ese momento de identificación del problema pues la metodología dice se definen los objetivos se justifica la investigación toda investigación todo proyecto de grado debe tener una justificación y aquí yo les voy a explicar cómo se justifica una propuesta de investigación desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de redacción de estilo miren lo siguiente y se los explico ahora cuando empiece a hablar de cada uno de los pasos cuando empiece a definir cada paso miren lo siguiente en el concepto de metodología el paso número 3 es elaborar el marco teórico realmente en términos prácticos en términos reales cuando ustedes están desarrollando su proyecto de grado la elaboración del marco teórico de todos estos componentes se hace esa K cuando yo concibo la idea y ahora les voy a explicar por qué entonces es importante concebir y elaborar construir el marco teórico desde el primer momento desde el momento en que concibo la idea en la fase número 4 o paso número 4 de la metodología entonces voy a identificar qué tipo de investigación voy a desarrollar qué quiere decir eso que existen varios tipos de investigación que existe el enfoque cualitativo que existe el enfoque cuantitativo que existe el enfoque mixto que existe el estudio descriptivo el estudio explicativo no se me asusten porque esto a veces suena demasiado teórico pero cuando lo empecemos a ver en la práctica se van a dar cuenta ustedes de la gran aplicabilidad que tiene esto en su proceso de formación académica el paso número 5 ojo el paso número 5 en la metodología de la investigación es definir las hipótesis y las variables y aquí quiero hacer claridad sobre algo no todos los proyectos de grado requieren el planteamiento de hipótesis y variables no todos lo dice Hernández Sampieri lo dice César Augusto Bernal lo dice Carlos Méndez lo dicen los metodólogos ¿por qué? porque la gran mayoría de proyectos de grado que nosotros desarrollamos en nuestras universidades son de tipo cualitativo de tipo cualitativo o de enfoque social y los proyectos con ese enfoque cualitativo social o fenomenológico no requieren hipótesis porque la hipótesis se va construyendo y se va desarrollando en la medida en que voy desarrollando la investigación la hipótesis y las variables generalmente se plantean para los proyectos cuantitativos porque son proyectos que me permiten valga la redundancia proyectar resultados por ejemplo lo que hace el DANE el DANE trabaja el enfoque de población y lo trabaja proyectado el DANE dice en Armenia hay 325.526 habitantes por el censo que hizo en el 2005 y lo va proyectando año a año en el 2018 hizo otro censo y con esa información del 2018 trabajaremos las políticas públicas hasta el 2023 o 2024 que se haga un nuevo censo entonces la investigación que hace el DANE casi que en un 100% es investigación cuantitativa entonces cuando la investigación es cuantitativa se pueden y se requieren hipótesis y variables cuando es cualitativa no se requiere el paso número 6 es saber cuál es el diseño de investigación que se va a trabajar si va a ser experimental si va a ser cuasi experimental o si va a ser netamente cualitativa o sea sin manipulación de variables ese paso número 6 también depende del tipo de investigación que estemos seleccionando el paso número 7 también depende del enfoque que le estemos dando a la investigación repito hay investigaciones de proyecto de grado que son tipo monografía ¿cómo es una monografía? es el documento final de una recopilación bibliográfica puede ser me hago entender su proyecto de grado tiene que ver con analizar el desarrollo histórico del IVA en Colombia impuesto al valor agregado pues usted eso no tiene que ir a preguntarle a nadie ni aplicar encuestas ni aplicar entrevistas porque toda la información la va a encontrar en internet o la va a encontrar en libros entonces este paso número 7 no estaría no tendría ninguna relación con su proyecto de grado porque el paso número 7 es seleccionar la muestra a la que se le va a aplicar la herramienta ¿qué es una muestra? lo explico acá ya llegaremos más adelante es ¿qué es una muestra? usted necesita saber cuántos jóvenes del departamento del Quindío han participado en procesos electorales de investigación política entonces va a aplicar una herramienta que se llama la encuesta que podrá ser a través de internet o podrá ser física o podrá ser con entrevista dirigida y entonces usted lo primero que tiene que definir venga se la voy a aplicar a joven venga ¿qué es un joven? ah venga es que la ley 1885 la ley de ciudadanía juvenil dice que un joven en Colombia constitucionalmente es una persona entre 14 y 28 años y empieza a delimitar luego dice venga pero los de 14 18 no me servirían para esta investigación de participación política electoral me sirven de 18 a 28 pero cuando usted llega a esa última delimitación se va a dar cuenta que pueden haber 75 mil personas con esa misma característica a eso le llamamos el universo el total de esa población y que va a ser muy difícil aplicar esa encuesta o esa herramienta a las 75 mil personas entonces que por consiguiente usted necesita seleccionar una muestra ojo yo tenía un profesor en el colegio que me decía eso aplique el al 10% la muestra aplique el al 10% no la muestra se aplica con unos estándares estadísticos los que ya vieron estadística los que ya han visto estadística saben que por ahí hay una cosa que se llama el muestreo probabilístico entonces esa fórmula es la que yo voy a aplicar para extraer la muestra pero repito no todos los proyectos de investigación requieren el paso número 7 que es la selección de la muestra el paso número 8 que es la recolección de los datos dentro del paso número 8 se incluyen todas las herramientas encuestas entrevistas procesos de observación y se incluyen también las consultas bibliográficas el paso número 9 es el análisis de toda la información recolectada llámese como se llama información recolectada a través de encuestas de entrevistas de observación de análisis de antecedentes y de estado del arte o sea revisión bibliográfica de la temática en el paso número 9 el análisis de todos los datos y finalmente el entregable final o sea la presentación de un informe final de investigación nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos ahí al análisis del paso 10 que el documento final de investigación dependerá del destinatario final me hago entender si el destinatario final es una universidad pues la universidad tiene un protocolo es decir tiene un formato que se desarrolla y yo lo comparto con ustedes pero si ustedes están haciendo por ejemplo investigación para una empresa están haciendo consultoría a la empresa no le necesita la empresa no le interesa saber marco teórico no necesita saber metodología de la investigación no necesita componentes de hipótesis no si usted está haciendo una consultoría para una empresa que la consultoría no es otra cosa que metodología de la investigación pues las condiciones del informe final serán diferentes entonces el informe final depende dependerá del destinatario final entonces empezamos con el primer paso muchachos vamos vamos teniendo en cuenta los conceptos entonces el primer paso para elaborar su proyecto de grado el primer paso para desarrollar una propuesta de investigación es concebir la idea de investigación concebir la idea este este primer paso es fundamental no es el primordial es fundamental porque el primordial y el digamos el de mayor precisión es la formulación del problema es decir cuando usted ya logra coger la idea y la delimita la encasilla en lo que usted quiere lograr en lo que quiere desarrollar con su investigación ¿cómo está definido el concepto de idea de investigación según los autores según los que le mencioné ahorita Sampieri Bernal y todos los demás para ellos ¿qué es la idea de investigación? escuchen bien el primer concepto es la conceptualización ¿qué significa este primer concepto? conceptualización recuerden que yo les mencionaba ahora que el paso 3 es la construcción del marco teórico entonces ese marco teórico está relacionado con la concepción de la idea ¿qué es la conceptualización? es poder yo determinar qué tan bien documentada está esa idea sobre la cual yo voy a trabajar qué tanta información existe lo primero lo segundo ¿qué tanto conozco yo de esa temática? porque no es lo mismo yo desarrollar una investigación o desarrollar un proyecto de grado en un tema en el que yo tenga pleno manejo que desarrollarlo en un tema totalmente nuevo para mí entonces el primer concepto o el primer elemento de la definición es la conceptualización luego viene el segundo concepto la reflexión del investigador en el caso de un proyecto de grado ¿quién es el investigador? es usted soy yo como estudiante como profesor entonces usted como investigador deberá reflexionar sobre esa conceptualización lo que les decía ahora que tan bien documentada está la idea por eso cuando ustedes definen el proyecto de grado uno como tutor asesor uno le dice bueno ya consultó con un profesor experto o si uno tiene experiencia en el tema uno pregunta venga ¿qué tanta información hay sobre ese tema? o por ejemplo mire lo que nos ha sucedido hay la información existe la información pero resulta casi imposible llegar a ella y lo cito con un ejemplo tres estudiantes de contaduría pública proyecto de grado aplicación de los conceptos de la contabilidad ambiental en las curtiembres del Quindío en las empresas curtidoras de cuero del Quindío y yo les decía eran tres niñas les decía venga para ustedes hacer ese análisis tienen que llegar hasta los estados financieros de las empresas ¿a ustedes las dejan entrar allá? ah que sí que si nos dejan llegar pues la idea del proyecto se tuvo que abortar porque nunca pudieron llegar a esa información entonces es la reflexión que hacen ustedes sobre la conceptualización de una temática tercer componente entonces primero conceptualización segundo reflexión de ustedes y tercer componente que esa idea que ustedes estén seleccionando tenga la relación con un entorno con una realidad ¿cuál es la realidad en la que nosotros nos movemos? las empresas la sociedad en general la familia es decir que su idea de investigación la pueda usted materializar y justificar en un entorno real y a eso se le llama contextualización contexto primero concepto segundo reflexión del investigador frente al tema y tercero contexto y miren este un pedacito que dice acá un pedacito que dice acá que es bien interesante y lo deben tener en cuenta sobre algún aspecto de la realidad que llame su atención por eso desde ya vayan pensando en su proyecto de grado no venga puerta es que yo estoy en segundo estoy en tercero y mi proyecto de grado será dentro de dos o tres años perfecto pero vaya pensando desde ya entonces último componente que el tema que usted escoja le guste que le llame su atención que usted se sienta contento mire yo yo les comparto muchas experiencias que son experiencias reales experiencias reales tres niñas de contaduría pública dieron y dieron vueltas hasta que hasta que escogieron la idea que era y la idea fue diseñar una guía práctica para aplicaciones contables en en propiedad horizontal en Colombia propiedad horizontal Armenia se llenó de propiedad horizontal en este momento Armenia tiene un poco más de 5.000 apartamentos y todos los que vienen en construcción y todo eso hace parte de un marco jurídico que se llama la propiedad horizontal pues resulta que una de esas niñas trabajaba en una constructora y ella empezó a notar que ni la gente que compraba los apartamentos ni los administradores sabían de ese régimen o régimen especial que se llama propiedad horizontal esas niñas se metieron tanto en el cuento y se enamoraron tanto de lo que estaban haciendo que lograron construir una guía espectacular que inclusive la universidad les ofreció les ofreció que programaran ellas unos cursos aquí mismo en la universidad de Remington para los administradores de propiedad horizontal y que ellas lo dictaran y que cobraran y la universidad les ofreció comprarles la guía quedó hermosa quedó espectacular ¿por qué se logró ese resultado tan bonito? porque ellas escogieron un tema con el cual se sintieron cómodas se sintieron agradadas es decir un tema que les llamaba la atención entonces cuando ustedes van a escoger su idea de proyecto de grado tengan en cuenta primero conceptualización ¿qué tan documentada está la idea? no quiere decir que una idea que no esté documentada no se pueda investigar claro que sí pero frente al objetivo del proyecto de grado va a ser más complejo va a ser mucho más complejo hacer investigación exploratoria es decir de temas que estén muy poquito documentados que de un tema por ejemplo si yo voy a trabajar globalización hoy en día yo podría encontrar en Google Académico podría encontrar dos, tres mil artículos científicos sobre globalización si voy a trabajar competitividad si voy a trabajar actualización tributaria si voy a trabajar los ingenieros de sistemas desarrollo en tecnologías si voy a trabajar por ejemplo si voy a construir una app construir una aplicación para X manejo sé que hay información sobre el medio entonces lo primero conceptualización segundo contextualización o sea qué tan enfocado está lo que yo estoy haciendo con una realidad tangible una realidad empresarial social familiar personal y tercero que llame su atención ¿a través de qué? a través de la reflexión y usted sienta con sus compañeros de estudio mire esta idea es la bacana esta es la buena ya y se empieza a animar y entonces empezamos a lograr resultados mucho más productivos ¿dónde podemos encontrar nosotros ideas de investigación muchachos? en todos lados en todos lados en las experiencias individuales de cada uno de nosotros hay ideas de investigación en las teorías ¿qué son las teorías? son postulados que tienen un reconocimiento científico que por su trayectoria ya sirven como base para el desarrollo de la investigación entonces lo mencionaba ahora teoría humanista de la administración empezó con elton mayo y con otros señores y se vino fortaleciendo a lo largo del camino otra fuente en la que yo puedo recolectar ideas de investigación en los resultados de otras investigaciones miren muchachos a eso se llama el estado del arte son muy pocos los estudiantes que uno ve consultando los repositorios ¿qué son repositorios? son sitios físicos o electrónicos donde descansan donde reposan proyectos de grado y hay proyectos de grado espectaculares en doctorado en postdoctorado en maestría en especialización y en pregrado un estudiante nuestro de administración de negocios internacionales desarrolló como proyecto de grado un estudio prospectivo completo de desarrollo económico para el departamento del Quindío a 10 años eso era un proyecto de maestría espectacular y hay muy pocos estudiantes que consultan los repositorios para buscar ideas de investigación otra fuente de idea de investigación son los referentes bibliográficos esa es la más común ¿qué son los referentes bibliográficos? los libros los periódicos las revistas los foros bueno entonces ya les decía ¿qué debemos tener en cuenta al seleccionar la idea de investigación? entonces lo primero la conceptualización lo segundo la contextualización y lo tercero mi relación con el tema que tanto me gusta luego vienen entonces técnicamente unos elementos que nos permiten además de los anteriores que nos permiten seleccionar una buena idea de investigación los metodólogos le llaman criterios de selección de la idea básicamente son dos criterios el primero de ellos se llaman los criterios subjetivos o también se le conocen como criterios de orden personal o sea yo soy el primero que me tengo que preguntar entonces venga esta idea me gusta que bacanería pero además de gustarme también debe cumplir con otros requisitos entonces los primeros son interés entusiasmo y agrado por el tema ya lo mencionábamos que tanto me identifico yo con esa idea de investigación pero vienen tres criterios más del orden personal del orden subjetivo que usted también tiene que analizar primero capacidad para desarrollar hombre puede que el tema me guste mucho puede que el tema me apasione puede que el tema sea lo máximo para mí pero definitivamente o no tengo la suficiente formación académica o no tengo la suficiente experiencia o tengo dificultades para acceder a la información me fascina mire las niñas estas de las de las curtioras de cuero ella buscaron y buscaron y buscaron porque estaban muy apasionadas con el tema pero no había una capacidad para desarrollarlo porque el insumo principal de ellas para desarrollar la investigación eran los estados financieros de la empresa para ellas poder determinar qué tanto estaban invirtiendo las empresas en recuperación ambiental del río Quindío que es donde donde estas empresas depositan sus aguas residuales no pudieron llegar a la información o sea no había una capacidad para desarrollar el el siguiente componente que es bien importante muchachos es el componente tiempo cuando a mí un estudiante me dice por ejemplo yo quiero aplicar una encuesta y yo le digo bueno ¿cuál es su universo? no mi universo son 1500 personas listo entonces tenga en cuenta que su muestra si su universo son 1500 personas su muestra estará por encima de 120 150 encuestas a aplicar y le pregunto inmediatamente ¿tiene tiempo? porque hay estudiantes que se apasionan con el tema y resulta que como no tienen tiempo entonces las encuestas y las entrevistas son de mentiritas no profe yo casi no tengo tiempo pero yo miro a ver en la casa a ver quién la hace o de mis sobrinos de mis tíos de mis hermanos no es la población objetivo que si no tiene tiempo ese no ese no podrá ser su tema y el otro concepto que hace parte de los criterios subjetivos son los recursos la investigación demanda recursos además de tiempo demanda recursos y lo referencio también con un ejemplo una niña no sé si ustedes han escuchado yo creo que ya deben haber escuchado la universidad tiene una línea de proyecto de grado que se llama semillero de investigación el que esté interesado bienvenido el semillero lo está coordinando en este momento el profesor César Augusto Villarreal que él es magíster en comercio internacional y con él venimos trabajando yo lo estuve coordinando hasta el año pasado en este momento hago parte del equipo asesor de semillero de investigación porque yo acompaño la parte metodológica entonces ¿qué es el semillero de investigación? un grupo de estudiantes o grupos de estudiantes que se vinculan a hacer investigación aplicada y se gradúan por esa línea eso tiene muchos beneficios entre esos por ejemplo el poder ir a Medellín al encuentro nacional de semilleros de investigación y la calificación profesional a través de una cosa que se llama la red COLSI que es la red colombiana de semilleros de investigación por el reconocimiento que hace Colciencias y si el proyecto Medellín lo ve con una excelente curva de viabilidad le puede permitir a usted la publicación de un artículo científico y eso para uno como profesional es lo máximo poder publicar cierro paréntesis ahí para contarle la historia una niña llegó a semillero de investigación y propuso una idea muy buena dentro de la idea que ella propuso necesitaba una información de la Cámara de Comercio cuando fuimos a ver la Cámara de Comercio nos regala la información y entonces esa información le costaba a ella alrededor de 900 mil pesos para un solo objetivo específico entonces miren todos estos elementos que debemos tener en cuenta cuando estamos seleccionando la idea de investigación entonces los primeros criterios son subjetivos tienen que ver con usted tiene que ver conmigo como investigador lo primero que yo me pregunto tengo tiempo tengo los recursos soy capaz de hacerlo y me gusta el tema y luego vienen los criterios objetivos que ya tienen una relación directa con el tema seleccionado con el tema de de investigación el primer criterio objetivo tiene que ver con que el tema reúna de verdad los requisitos para una para aplicarle una un proceso de investigación para aplicarle un proceso de investigación es decir que tenga la suficiente amplitud que tenga los suficientes elementos los suficientes componentes me hago entender yo formulo una propuesta de investigación ¿cómo están las personas en este momento con el tema del coronavirus? pues si yo no lo logro delimitar de manera específica ¿cómo están qué? ¿cómo están económicamente? ¿cómo están anímicamente? ¿cómo están socialmente? ¿cómo están familiarmente? es decir hay temas tan amplios que se dificulta totalmente aplicarle la metodología y hay temas tan excesivamente delimitados que con una encuesta un sí o un no queda resuelto entonces lo primero que hay que medir es que la temática que se esté proponiendo pues tenga aplicabilidad de la metodología de la investigación el segundo componente de los criterios objetivos es la utilidad del tema ustedes por allá en el por allá en el en el trabajo de grado vamos a encontrar un ítem que se llama la justificación ¿qué es justificar? es relevar es destacar la importancia del tema que yo estoy trabajando todo proyecto de investigación y entre ellos todo proyecto de grado debe tener una justificación que más adelante les explicaré cuáles son los tipos de justificación que existen en investigación y en proyectos de grado y no podrá faltar la justificación personal es decir ustedes de ya como estudiante se debe hacer a la idea de que su de que su proyecto de grado le va a aportar al conocimiento le va a aportar a su formación profesional así como le aporta cada uno de los de los módulos y de los procesos de formación y finalmente entre los criterios objetivos tenemos uno que se llama la originalidad del enfoque ¿qué es la originalidad del enfoque? es cómo enfoca cada uno de ustedes cómo enfoca cada uno de ustedes esa propuesta de investigación tres o cuatro grupos pueden escoger un tema el desempleo en el Quindío pero resulta que uno le da un enfoque desde el desarrollo humano otro desde el desarrollo social otro desde el desarrollo ambiental otro desde el desarrollo económico cómo lo enfoca y finalmente esa originalidad en el enfoque tiene que ver con la elaboración del documento final la redacción de estilo yo les mencionaba hace ocho días la universidad tiene unos estándares con el documento final nosotros el documento final de los proyectos de grado lo pasamos por un antiplagio que se llama el Turnitin que es con el que la universidad tiene dominio tiene manejo legalmente entonces ese antiplagio le dice a uno cuál fue el porcentaje de citas bibliográficas que el estudiante utilizó y también le dice a uno cuál fue el porcentaje de citas que el estudiante utilizó pero que no referenció o sea el PLAJ llamado PLAJ y también le dice a uno cuál fue el porcentaje de su desarrollo personal o sea qué tanto le aportó al desarrollo del documento con su conocimiento con su experiencia o con su formación académica entonces ya tenemos los criterios bases para seleccionar una idea de investigación ya sabemos dónde encontramos ideas de investigación cuáles son las fuentes los libros las entrevistas el programa de televisión las experiencias personales la formación académica ya cada uno irá a ir pensando ah mi proyecto de grado va a ser en esa línea y ya conocemos los criterios criterios subjetivos tienen que ver con usted con el investigador cada uno de ustedes y criterios objetivos que tienen que ver con la temática seleccionada cuando ya hemos agotado esos criterios cuando hemos agotado esos criterios entonces empezamos a generar una serie de preguntas frente al tema de investigación empezamos antes de seguir quiero hacer un paréntesis por favor al final cuando ya cerremos sesión en unos 10 o 15 minutos que cerremos sesión por favor los que no estuvieron hace 8 días porque apenas ingresan de acuerdo al Odín porfa se quedan para yo tomar notica y poderles reportar la asistencia bueno les decía cuando yo tengo ya la idea cuando yo ya tengo ya más o menos el tema seleccionado sobre el cual voy a orientar mi proyecto de grado entonces empiezo a aplicar el concepto de lo que se llaman las preguntas rectoras o las preguntas orientadoras ¿en qué consisten? ah yo tengo mi tema que se llama el desempleo en el Quindío entonces empiezo por preguntarme ¿qué? ¿qué es lo que quiero saber del desempleo? uno dirá venga yo quiero saber cifras e indicadores otro dirá yo quiero saber causas otro dirá yo quiero saber efectos y consecuencias otro dirá por eso es que aquí es donde vemos nosotros el enfoque de la investigación otro dirá no yo quiero conocer la política pública para erradicar el desempleo en el Quindío entonces este qué me empieza a orientar mi proyecto de grado y mi propuesta de investigación estos otros elementos me los empiezan a delimitar ¿cuándo? una delimitación temporal ¿dónde? entonces escuchen escuchen la siguiente propuesta de investigación ¿cuál es el qué? ¿cuáles han sido las causas? ¿cuáles fueron las causas que generaron las altas tasas de desempleo en el departamento del Quindío en el año 2019? ¿el qué? ¿cuáles fueron las causas? ¿el cuándo? en el 2019 ¿el dónde? en el departamento del Quindío la importancia de estas preguntas orientadoras o de estas preguntas rectoras es que inicialmente me permiten delimitar la propuesta de investigación y este es el principal paso de la metodología miren muchachos cuando ustedes estén elaborando su proyecto de grado y sientan que ya han logrado una muy buena pregunta de investigación yo diría que ya tienen casi el 30% del trabajo adelantado lo demás es construcción literaria lo demás es desarrollo de la metodología y lo demás es habilidad para redactar pero cuando yo tengo la pregunta clara ya tengo el camino marcado porque ya sé para dónde voy ya sé cuáles tendrían que ser el objetivo general y los objetivos específicos y aquí yo les voy a mostrar la trampita metodológica para una muy buena pregunta y para pasar de una muy buena pregunta al desarrollo de un muy buen objetivo entonces la propuesta de investigación que es el segundo parcial que es para la séptima semana dentro de 8 días la vamos a socializar ya tiene que ver con todo esto yo la voy a mostrar dentro de 8 días les voy a decir cómo deben desarrollar cada uno de los ítems no es larga es cortica es simplemente tener claridad sobre cada uno de ellos entonces cuando yo logro dar respuesta esto es que vemos acá el para qué y el por qué son la justificación de la investigación que también harán parte del informe final el cómo hace referencia a las herramientas que voy a utilizar el con qué hace referencia a los recursos que requiere que se requieren para desarrollar la investigación entonces cuando ya he logrado dar cierta claridad a estas preguntas rectoras o a estas preguntas orientadoras entonces me puedo ir al paso 2 que se llama formulación del problema en qué consiste la formulación del problema en expresar la problemática a investigar a través de una pregunta como se los mencionaba ahora cuáles fueron las causas que generaron el desempleo o que generaron las altas tasas de desempleo en el departamento del Quindío en el año 2019 eso es una pregunta de investigación esa es la formulación y yo les voy a dejar claridad les dejo documentos muy claros marcados para que no exista confusión entre la formulación del problema y el objetivo general entre la formulación del problema y el título de la propuesta el título de la propuesta esta mañana revisaba unas propuestas de proyecto de grado de de especialización y por ejemplo un estudiante me ponía en el título me ponía la pregunta de no el título es un enunciado una redacción propositiva pero que tiene que ir de la mano con la pregunta problema entonces la formulación del problema para que a ustedes les quede claro desde ya la formulación es una pregunta problema que deberá ser clara que deberá ser concisa que deberá ser precisa y que deberá orientar todas las acciones del investigador deberá ser tan clara que cualquiera que lea la pregunta y conozca medianamente el tema ya sepa para dónde va el investigador claro cuáles fueron las causas que generaron las altas tasas de desempleo en el departamento del Quindío en el año 2019 cualquiera que lea eso ya sabe para dónde voy ah venga usted quiere saber por qué fue que se generó tanto desempleo dónde en el Quindío cuándo en el 2019 entonces la formulación del problema no es otra cosa que una pregunta hay algunos autores pero muy poquiticos que dicen que la formulación del problema se puede hacer en términos propositivos o en términos positivos pero el 99,9% de los autores dice hágalo en términos de pregunta que es mucho más fácil de entender y que es mucho más fácil de proyectar hacia el objetivo general para que no genere confusión ni con el objetivo general ni con el título dentro de la formulación del problema o la sistematización del problema casi un zancudo dentro de la identificación la formulación tenemos un componente que lo proponen pocos inclusive Hernández Sampieri no habla de esta temática pero yo la quiero compartir con ustedes porque dentro de ocho días cuando hagamos el ejercicio práctico nos vamos a dar cuenta la utilidad que tiene se llama sistematización del problema sistematización del problema ¿en qué consiste sistematizar el problema? consiste en desagregar la pregunta principal en preguntas mucho más minuciosas pueden ser dos tres cuatro preguntas que me ayuden a entender mucho más el problema y la pregunta central de investigación lo cito con un ejemplo dentro de ocho días lo voy a hacer manual así como hicimos el ejercicio práctico de norma Sapa lo cito con el ejemplo formulación del problema ¿cuáles fueron las causas que generaron las altas tasas de desempleo en el departamento del Quindío en el año 2019? primera pregunta de sistematización ¿cómo fue el comportamiento del desempleo en el departamento del Quindío en el año 2019 según el DANE? claro si yo voy a analizar las causas lo primero que tengo que saber es cómo se comportó el fenómeno ¿cuáles fueron los indicadores? si yo estoy analizando desempleo eso sería lo primero otra segunda otra segunda pregunta de sistematización en esa propuesta de investigación podría ser la siguiente ¿cuáles son los estándares que utiliza el DANE para medir el desempleo en las ciudades colombianas? podría ser o sea la sistematización son una serie de preguntas que yo debo hacer para entender de manera más clara la formulación del problema o la pregunta central de investigación y con este último componente termino hoy que es el componente que llamamos planteamiento del problema planteamiento del problema el parcial final tiene que ver con este componente con los tres componentes que les acabo de mencionar que es plantear el problema de investigación es describirlo describirlo en su contexto en su realidad pero ojo con lo siguiente a veces caemos en el error y por eso empecé hoy mencionándoles el tema del ensayo argumentativo porque yo siempre empiezo esta clase con un ensayo argumentativo porque nosotros tenemos que acostumbrarnos a argumentar argumentar lógicamente que nuestro concepto es válido pero nuestro concepto toma toda validez científica y académica cuando está argumentada es diferente cuando yo digo oye es que el departamento del Quindío es uno de los más con la mayor tasa de desempleo en Colombia así bueno si eso es verdad a yo decir según el DANE el departamento del Quindío en los últimos 10 años viene ocupando el primero o segundo o tercer lugar en materia de desempleo por ejemplo para el año 2017 con una tasa del 17,5% ocupó el primer lugar para el año 2018 con una tasa del 14,2% ocupó el segundo lugar ¿qué estoy haciendo ahí? estoy argumentando o sea estoy dando razones válidas académicas teóricas que definitivamente me permiten describir el problema desde su contexto es plantear el problema es contarlo es describirlo pero siempre apoyado en elementos argumentativos en elementos que nadie le pueda digámoslo debatir debatir sí pero no rebatir porque cualquiera puede decir venga yo voy a ir a mirar voy a mirar en el DANE lo que ese man está diciendo dice la verdad ay sí mira que aquí dice que en el 2017 fue 17,5% nada que hacer tiene la razón ¿ya? eso se llaman los elementos argumentativos entonces estos elementos que vimos acá formulación del problema sistematización del problema y planteamiento del problema van a estar relacionados con su tercer parcial y él la formulación la formulación y el planteamiento van a estar relacionados con el segundo parcial también que yo los voy a explicar yo los quiero explicar el formato uno por uno para que el trabajo les quede muy muy bien hecho y muy bien muy bien realizado dentro de ocho días mañana les abro les abro en plataforma el enlace para que empiecen a subir el ensayo los que tengan dudas inquietudes con mucho gusto yo estoy atento y dentro de ocho días les explico el formato del parcial número 2 dentro de 15 o 20 para que no les quede muy pegado todo les explico el formato del parcial número 3 yo quiero que ustedes guarden todas estas herramientas todas estas estrategias porque queriendo Dios y en un tiempo muy cercano conmigo se vuelven a ver conmigo se vuelven a ver puerta venga como es que usted dijo allá en metodología que se formulaba la pregunta entonces bacano empiezan a experimentar empiezan a vivir esta experiencia académica que es muy bonita todos tenemos un espíritu investigador y lo debemos tener como profesionales les voy a compartir por ahí un enlace de Roberto Hernández Sampieri un videito de 12 minutos ese señor que es considerado uno de los padres de la metodología de la investigación está vivo y está muy joven y ese señor dice no se concibe no se puede concebir un profesional que no tenga conocimientos básicos de la metodología de la investigación porque nosotros todos como profesionales permanentemente estamos investigando un ingeniero un arquitecto haciendo mediciones haciendo cálculos un abogado litigando o desarrollando un proceso jurídico ¿qué hace? investiga un consultor cuando usted llega a una empresa y le pagan para hacer una consultoría o un diagnóstico usted siempre empieza por preguntarle al dueño o por preguntarse a usted bueno ¿qué es lo que vamos a sobre qué es lo que vamos a trabajar? es que yo quiero que me analicen el componente financiero de la empresa o yo quiero que me analicen el componente de mercadeo ¿por qué las ventas se cayeron? mire ¿de dónde empezamos? de una pregunta entonces este concepto de metodología de la investigación va a tener que ver con ustedes muchísimo de aquí en adelante no solo desde lo académico como estudiantes cuando ya hagan sus especializaciones sus maestrías sino también en su vida profesional les agradezco a todos oiga tan juiciosos todos ve ahí estamos toditos todos completicos desde que llegamos hasta que esto se acabó sigo atento a cualquier inquietud los que quieran sería muy práctico muy bueno poner las inquietudes en el en el foro o si no en el correo o en mi whatsapp los que me han consultado en el transcurso de esta semana se han dado cuenta que pues en las capacidades de manejo de tiempo los he atendido se han resuelto inquietudes por ahí me mandaron dos propuestas de ensayo buenísimas me gustaron muchísimo que bueno que ustedes hagan ese esfuerzo repito por satisfacción de ustedes no el profesor por satisfacción de ustedes de saber que están alcanzando logros en su vida y están alcanzando cada día crecer más en su vida profesional y en su vida profesional Dios los bendiga amén un abrazo para todos y nos vemos dentro de ocho días gracias bendiciones profe muchas gracias muchas gracias luego una pregunta claro que sí el ensayo lo tiene que subir un integrante del grupo o cada uno lo sube ay que buena esa pregunta bueno se han ido muchos no se han ido muchos los que se han ido y los que no a ver la idea porque como Medellín no está haciendo auditoría permanente la idea es que lo suban todos en cada enlace y yo para en aras pues como son tantos entonces para hacerle la retroalimentación a uno a uno me queda difícil entonces yo porque tengo tres grupos de 30 tengo 90 estudiantes entonces yo le retroalimento a uno solo pero la idea es que lo suban todos ¿listo? porfa eso muchas gracias profe pregunta se le puede escribir a cualquier hora el whatsapp tranquila es que yo si tengo las dudas si claro si hágale hágale tranquila no hay ningún inconveniente ah bueno profe entonces mañana si os quiere yo lo estoy molestando bueno un abrazo una de la mañana no 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 ahora ya estoy dormida listo profe muchas gracias Dios los bendiga y me encantó mucho la clase hoy me gustó mucho si profe estuvo muy chévere muy interesante está muy bien bueno felicidad gracias profe bueno muchas gracias chao choppy story mami vas a seguir trabajando ¿sí? mmm ah yo quería ver el computador justo en la empresa eso yo ya me conecto para que pueda ah pero que si yo lo que no se puede y